Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Cuando quieras engañar Cuando quieras engañar Engañar a tu hombre, marido o concubino Recuerda la frase de aquel general Que escapa de la guerra para poder amar Y mientras él rodaba por el suelo Abrazado a una desconocida Dos mil soldados murieron Porque su general estaba por el suelo Jugando como un niño con la mujer espía Que le habían enviado para que el general No llegara a la batalla ¿Tiene algo que decir? Dijo el supremo juez Militar y militar Militar y militar se miraron a los ojos Y nuestro general dijo en voz alta Hay cosas que no se hacen Y si se hacen, no se dicen Y si alguien me tortura, como usted quisiera hacer Algo diré, algo diré Pero los detalles nunca contaré Así, querida mía Si me quieres engañar Debes comprarte un teléfono celular Para poder llamarme y decirme tonterías Y yo no pueda saber En dónde carajo estás No te doy estos consejos Solo por tu libertad También a mí me gusta Liberarme en soledad Muy bien Muy bien Yo quisiera producir Yo quisiera producir Yo quisiera producir en el alma de la gente Un saber incuestionable Sobre la vida y la muerte Tengan cuidado señores No se dejen convencer La muerte siempre es la muerte Pero el que muere Es aquel Y en el trabajo Puedo asegurar que aquel que trabaje Comerá su pan Y si no le alcanza Trabaje algo más Mas tenga cuidado No vaya a enfermar En el hospital central Y también en lo privado Según la suerte que tengas Vivirás O morirás Y no quiero aconsejarte Mas follar es evidente Te entretiene Te entretiene Y te cura De algún mal Y después queda muy bien Hacerle ciertos regalos Que mejoran la salud Y la ponen muy contenta Cuando ella ríe Ríe Muchacho Ponte a temblar Porque su amor verdadero Está a punto de estallar Trabajando, trabajando Trabajando, trabajando Tomé mi felicidad Y una vez hecha Lo sé Le permitiré volar Y alguien será feliz Te lo aseguro Y alguien será feliz Te lo aseguro La felicidad Volando Verá que yo la amaba Bella y perfecta Para ponerla en el mundo Y con amor Pedirle libertad Alguien será feliz Te lo aseguro Alguien será feliz Te lo aseguro Por aquí saludan los amigos Tino Lorenzo Buenas tardes Francisco LG Compartamos Laura López Compartamos Sí Yacintia Chaparro Buenas tardes Andrea González Bonito Domingo Carlos Latorre Buenas tardes Poetas y artistas Saludos desde Barcelona Bravo Dice Laura Vivimos en un mundo Vivimos en un mundo Donde para tener Una gran ilusión Se necesita tener un millón Con el millón en la mano Me dirijo a una gran tienda Donde pretendo comprar Mi ilusión Y ya no quedan Y cuando sales de compras Rompes toda la ilusión Porque nadie haré venderte Lo que está en tu corazón Para tener ilusiones Las tendrás que fabricar Proyectando, proyectando Y algún día Trabajar Iba por la calle ¿Cómo? Iba por la calle Iba por la calle Y me puse a cantar Una nueva canción De mi propia invención Y vino la policía Y me quería arrestar Y el inspector de hacienda Que quería ya cobrar Y después La discográfica Vino y me dijo Usted está loco señor Así no podrá cantar Si quiere cantar Tendrá que tener Una discográfica Ser amigo del juez Y novio O casi novia De dos o tres señores De la televisión Y de los programas Que en la radio Dicen Muy fuerte A los gritos Amar la canción Que su cantor Desafina Y además Entre los dos No saben siquiera Tocar el trombón Y al contestarle Al juez Amigo de la discográfica Que el pueblo Ya canta Mi bella canción El tipejo Me dijo Es por eso mismo Que te ponemos pegas Por las dudas Tu canción Nos quite la clientela Silvila Dice El psicoanálisis Es de gran ayuda Para trabajar Y el trabajo Para psicoanalizar Temo Hermosilla Saluda Hola Carmen Salamanca Buena tarde Menaza Hola Carmen Ya no tienes pie o coca Yo negativo La revisada Comienzo el vuelo Comienzo el vuelo Con mis cosas ya hechas Y comienzo a volar Ansioso con el vuelo Tengo que convencerme La carne no pesa Aunque se arrugue O se pervierta Aunque se rompa O se agriete Para siempre Que no pesa hombre Que no pesa mujer La carne no pesa Aunque muera O resucite Aunque avenga el poema O quede ahí Tirada para siempre La carne A mí a mí Ni cuando el alma muere Deja de volar Como el amor Así me gustaría ser Como el amor Tocando aquí y allá Volando libremente Sin dejar señales Sin dejar huellas Invisible Al partir La carne Ni cuando el alma Muere Deja de volar Sí Se equivocó la paloma Uno El gran año pasado El gran año pasado Tratando de salvar A toda la humanidad Investigar Quisimos El centro De Bagdad La entraña Del desierto Y que nadie lo dude El culo De mi mamá Y la investigación Resultó una porquería En Bagdad Nada encontramos Y en el culo Y en el culo de mi madre Solo caca Solo caca Pero ya teníamos A todos los soldaditos Dispuestos a matar Para salvar la humanidad Pero ya teníamos A todos los soldaditos Dispuestos a morir Para agradar Al emperador Sin saber Sin saber los pobrecitos Que después de la matanza La gran madre De las guerras Habría de comenzar Que cuando el emperador Rodeado de veretrices Y tres o cuatro contables Dijo en voz alta Muy alta Muchachos Mis muchachos La guerra ha terminado Y esta vez hemos ganado Por muerte y desolación En ese momento Ningún soldado sabía Que después de la matanza La guerra comenzaría El emperador Haciéndose vidriota Le daba de comer A un conguro americano Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió jamás Dos mil soldados americanos Y muertos de muerte No natural Y declarada la paz Hablaban con claridad Que el emperador Y consortes Hicieron las cosas mal Y la televisión Nunca lo dijo Y la televisión Nunca lo dijo Ningún soldado Sabía que después De la matanza La guerra comenzaría Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió jamás Ahora los talibanes En Afganistán Tomaron ¿No? Sí, sí Bueno Con Afganistán Hicieron lo mismo ¿No? Y ahora Reventaron Reventaron Una Una aparente democracia Como la nuestra Es decir Democracia Dictadura Para que sea democrático Y vienen los talibanes No, no se puede joder Con el mundo No se puede joder O sea Está avisado el mundo ¿No? Los pobres No es que no sepan luchar No tienen ganas Pero el día que tengan ganas Pobre de nosotros Saben luchar Están acostumbrados al hambre El frío Saludan por aquí ¿Qué? Mendizábalo Oscar Buenas tardes amigos Maestro de los maestros Viva Perón Viva Enhorabuena Por ese nuevo libro Dice Carlos Latorre Y a María Barleta Buenas tardes queridos Teresa Poi saluda Buenas tardes Hola Teresa Y Carmen dijo Ya no tengo piojo Viste Se equivocó la paloma Dos La guerra contra Irak Fue un pacto homosexual No pudiendo explicar Las cosas por su sentido Su mujer lo abandonó Por un puestito municipal En los brazos alquilados Del grandioso emperador Y el presi Y el presi Se dejó estar Y no vea el personal Como gozaba el canalla Cuando vio que su mujer Se alejaba Se alejaba Y la pobre mujer Tal vez nunca lo sabrá Que sin querer vengarse Un día se vengó Cuando ella le dio Cuando ella le dio la espalda Al presidente Y el presidente Enfermó Y para nada sirvió Y la bella mujer Concluyó su venganza Cuando todo su partido Lo mandó a guardar cama Cuando el presi Ya estaba desnudo Y dormidito Llegaba una periodista Y le contaba mentiras El mundo es todo tuyo Mi amor, amor, mi amor El mundo es solo tuyo Y España va muy bien Ningún soldado sabía Que después de la matanza La guerra comenzaría Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió jamás Yo soy una mujer Yo soy una mujer Muy distinguida Y cuando bailo Marco el compás Un paso hacia adelante Setenta para atrás Y al volver No puedo encontrar mi lugar Nunca llego temprano Ni para ver a mi amado Y esa costumbre la tengo Desde el colegio primario Bailo muy bien Y sé comprar el pan Hacer el amor Limpiando el saguán Y cuando sueño Me sueño bella Con mucho dinero Y un novio galán Después me despierto Muy temprano Al alba Y por la vida De aquí para allá Y voy por la vida Y voy por la vida De aquí para allá Muchas gracias A ver si encontré algún poema Que hable de esto ¿Y esto? ¿En qué libro está el poema ese? Y le dice Y otra contra el viento Y otra Y otra más Y otra Dale, dale, dale No te hagas la inteligencia Podríamos No, él estaba pensando La guerra de Irak En el otro En el librito La morga del sol La morga del sol La morga del sol En política y amor Ah En política y amor No hay Seguimos con el tema ¿Qué? Que para seguir con el tema ese De la guerra No, no, lee, lee Después de cumplir 70 La poesía debe ser cuidada y protegida Porque también es un arma contra el feroz enemigo Que maltrata nuestro cuerpo y amenaza nuestra vida Pero no tengamos miedo Que lo pueden casi todo Pero con la poesía aún no saben lo que hacer Cuando el juez me preguntó ¿Dónde estaba el dinero? Cuando el juez me preguntó ¿Dónde estaba el dinero? Yo, con cara de perdido Le dije Dinero Yo nunca tuve Y además quiero decirle Que nunca tuve dinero Por eso que nunca supe Dónde vivía el dinero La jueza auxiliar Sonriente preguntó ¿De qué vive? Y entonces ¿Puede decirme ¿De qué vivía el señor? De mi trabajo, señora Y antes de que me pregunte Se lo digo yo Es un trabajo digno Le hago bien a mucha gente Volvió a intervenir la jueza Y entonces ¿Por qué le da vergüenza? Me da vergüenza Porque yo trabajo Para muchas mujeres Más viejas que usted ¿Y cuál es su trabajo Con esas mayores? Las enseño a amar Y a escribir poesía Y solo por eso le pagan Pero eso no es eso Mi querida jueza Eso es el amor La vida misma La jueza auxiliar La jueza auxiliar Se puso a gritar Que a su lado Quería un hombre ideal Ese hombre Me habló del amor Ese hombre Enalteció la vida Y la jueza Gritaba y gritaba Y el hombre Se tiró por la ventana El hombre se estrelló Contra el asfalto Todo el mundo gritaba Pero nadie se acercaba El hombre se moría Un poco se moría Cuando pasó a su lado Una bella señorita La bella se arrodilló Junto al cuerpo De aquel hombre Lo acarició Y lo besó Con tanta gracia Y ternura Que el hombre llegó a pensar Yo no me quiero morir Quiero resucitar Para besar esos labios Y escuchar aquella voz Para tenerla en mis brazos Y darle todo mi amor La mujer tomó distancia Del recién resucitado Y le dijo Yo solo sirvo para resucitar Ya hice mi trabajo Ahora usted tendrá que trabajar El amor El sexo Y el dinero Están ahí Al alcance de todos A trabajar entonces Para poder soñar Imaginar La poesía Tiene el don De producirse Y como se trata De un trabajo Todos los hombres Y mujeres Pueden hacer poesía Que poeta No se nace Que con la vida Se hace Y también Con la lectura De otros Más grandes Que yo Gracias 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 De 2015 No estoy Y se activan Y se activan Las respiratorias Habían pedido Esta mañana Una canción Carlos No Un tango Ayer cantaste Una nueva Ha cantado Una de aquí Un tango De aquí Ah Que eso Otro día Claro Sí 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 Señores Me he vuelto Loco por la muchacha de aquel portal, no es nada bella, nada coqueta, pero como se mueve para bailar. Cuando comienza la danza, ella deja de ser ella, y su cuerpo se hace alma cuando comienza a bailar. Y su hermosura es tan alta, que nadie podrá alcanzar, ella es la flor y el poema, y sus nalgas hacen música, cuando con sus movimientos, ella no marca el compás, no es nada bella, nada coqueta, pero como se mueve para bailar. Cuando comienza la danza, ella deja de ser ella, y su cuerpo se hace alma cuando comienza a bailar. Tengo que ir a pedir perdón, ahora tengo que ir a pedir perdón al casino. Hice un quilombo esta mañana, pero sabés que es quilombo, el de instrucción cívica, el de policía, el dueño de la seguridad, les hice revisar todos los ordenadores, todas las mesas, diciéndoles que había perdido el teléfono. Todo el mundo buscándome, el señor que estaba mirando, ese que fue al lado de tuyo de acá, uy, qué preocupación que tenía. Acuérdense, se acuerda su teléfono, yo lo llamo y vemos, que no me acuerdo el número, era un quilombo, bueno, brutal. Una chica, una de las chicas me dijo, no se la habrá olvidado en su casa. A veces a mí me pasa, dijo ella. Yo le decía, sí, a mi mujer también, pero yo no. Pero a mí jamás. Así que todo el mundo buscando el teléfono, todo por los ordenadores, el de seguridad, revisó todas las dos horas que yo había estado, el vídeo, se dio el vídeo entero, a ver si yo había tocado el teléfono, a ver. ¿Y? No, no, el señor no tenía el teléfono. En mi casa cargándose. Te dijo, no, mire, mire todos los vídeos. Sí. ¿Y no tienes un lugar con los teléfonos apuntados? ¿Cómo? ¿No tienes un papelito? ¿Vos sabés que al final, no, al final me di cuenta que tengo la tarjeta, y en la tarjeta está el número. Pero claro, cuando conseguimos el número no lo atendía nadie, ni lo atendía, ni lo atendía, ni lo estaba colgado. Bueno, no se entretiene. Tienes que tener una tarjeta. ¡Qué lío que hizo! ¡Qué lío que hizo! ¡Qué revuelo! Tuvieron tarea. ¿Qué preocupación tenía el señor ese que juega ahí donde jugó a vos? Pensaban, ahora nos vamos a tener que quedar con menacias. Además, viste, yo me quedaba, pero qué viejo boludo que soy, cada vez peor. Estoy demente, mamá mía, la vejez, lo que hace la vejez con la gente. Claro, eso los conmovía a los tipos mexicanos. No se me había olvidado en su casa, me dijo la chica. Mañana tengo que ir a pedir perdón a la gente esa de la mañana. Pero igual no están por el fin de semana, no son los mismos que en diario. ¿Cómo? Igual no son los mismos en fin de semana que en diario. Sí. Trabajan por turnos, no por días. O a la mañana, o a la tarde, o a la noche. Están una semana, una semana, no sé si una semana, día a día. Pero trabajan así, bueno. Me hiciste acordar con la represión argentina y decías, a mí si me lleva la policía, no me puede matar, porque no les voy a parar de hablar. Bueno, engañamos a la policía. Teófilo de la Riera nos había dicho, él era periodista de presidencia, y nos dijo, miren muchachos, cuídense porque están al lado de los terroristas. Están como esotéricos. ¿No? Y después vienen los terroristas, así que cuídense porque van a ser vigilados. Y bueno, y nosotros nos dimos cuenta, al Bernalón, que íbamos todos los días, sabíamos quiénes iban ahí. Entonces empezaron a aparecer desconocidos y dijimos, esta es la policía. Bueno. Los pusimos de cachondo a los tipos mextas a hablar de garchar, y me la garché por el culo, y cómo me la chupaban. Y el otro venía, y venía otro y contaba, porque ya habíamos arreglado que íbamos a hablar de garchar. Bueno, se fueron, tuvieron dos días y se fueron. Esto no empuñan un arma, ni que se caguen en mi odio. Tienen la mano ocupada. Qué época, ¿no? A veces pienso, en esa época de dictadura, ¿no? Fuerte, férrea era, ¿eh? Era militar. Había menos represión que en la actualidad. Menos control del ciudadano, más que menos represión, ¿no? Ahora somos absolutamente controlados. Se sabe hasta el color de la caca. Yo le miento. Yo cago y miro y digo, uy, te negra hoy. Tiro la cadena rápido. Uy, hoy salió colorada, uy, pero no sin vestir, ¿eh? ¿Sabes qué me contaron? De una mujer embarazada, que se dio cuenta de que estaba embarazada por Google, porque Google se dio cuenta, antes que ella, de que estaba embarazada. Google se dio cuenta de que una mujer está embarazada, antes que la mujer, por cómo hacen internet, por... Lo tienen estudiado todos, entonces ya saben, antes que ella, antes que el médico. No puede torcer por la calle. Prueben. Tosan y vas a ver cómo te miren 10 minutos. Yo voy a empezar a decir, cuando toso, ¿qué preferiría, que me tirara un pedo? ¿Cómo estás con ese tema, eh? Y porque el pedo es muy importante, ¿no, hermano? Mirá. Hay pedos imprevistos. Por ejemplo, yo estoy en una conversación, en un salón, y todo el mundo me está escuchando en silencio, y justo ahí, justo ahí, en silencio. Cuando se va a escuchar, ¡pum! sale un pedo. Y la gente se da cuenta que era un pedo. Se llama pedo imprevisto. Después están los pedos acompañantes. Cada vez que tosés o estornudás, ¡pum! se está con pedito. Ah, yo pedía que te acompañaba el de al lado. Ese es el aconcierto. Después pedo volcán, sí, ya les dije, ¿no? Con mucho ruido y un poco de cara. Es que la lava. Ese es un poco asqueroso. Oye, el pedo luminoso, ¿no? No, era el pedo virtuoso. Ah, el pedo virtuoso. Victorioso. Victorioso. El pedo victorioso es un pedo fuerte, después de una gran diarrea, pero sin nada de caca. Y en pociente que triunfó totalmente. A Melia le entra mucho. A Melia ya sí, espantando el oloj. Pero ven, no, 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 no. No por la diarrea. Al presidente de Estados Unidos le pasó que entró a una reunión y se le escaparon tres pedos. Y estaba la inglesa, la mujer de Carlos, la, ¿cómo se llama? Camila. La Camila, y lo difundió por todo el mundo. Salió en la prensa que el presidente de los Estados Unidos al entrar a la reunión, primero se tiró tres pedos seguidos. Pero que el presidente, ¿Biden o Trump? Biden. ¿Eso se llama? Eso se llama, ¿no? Pedo a repetición. Que a veces les pasa, ustedes tengan paciencia. Ah, y después, el retroceso veloz. Viste que la gente cuando está sentada y se va a tirar un pedo hacia así, para que no ocurra el retroceso. Porque si se queda sentado, el pedo choca contra ahí, sube. Hasta quince centímetros, puede llegar hasta aquí. Pasa el abuelo, pasa. Y se llama retroceso veloz. Por eso siempre es conveniente que a lo que pasa aquí cuando haces así. Los malos siguen para el otro lado, ¿no? Está el chiste ese del abuelo, ¿no? El abuelo, el golpe del abuelo hace así. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Dicen todos los comensales, ¿no? Que el abuelo se le da el rato. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Pero, carajo, no se puede tirar un pedo tranquilo. Jordi Puyol se le escapó. A Jordi Puyol se le escapó un pedo en el Congreso y le preguntó a otro congresista ¿Se ha tirado un pedo, señor Puyol? Y dice, no, se me habrá escapado porque yo tirar no tiro nada. ¡Cataluña! Dice Silví, un pedo para subir al cielo. Ingrid Lara dice, Saludos desde Chihuahua, México. Enhorabuena, me encanta. Sí, así. ¿Qué dice? ¿Cómo dice Silví? Un pedo para subir al cielo. Fácil. Es un pedo volcán a repetición. Y por aquí. Te vas cagando. Por la montana. Está yo cagando, está yo velón, ¿no? Quiere decir. Y Carlos Latorre dice, que se lo tire, que se lo tire. Menaza, hasta que no llegue a Barcelona, no me lo creeré. Ay, ay, ay. Y Laura dice, por un pedo aquí me veo. Dicen que ponía en una tumba. Es una tumba, ¿no? Con un pedo, yo me veo. Ah, es una película de Miguel Piccoli, ¿cómo es que se llama esa actriz? Miguel Piccoli, sí. Que muere tocando el piano, así. Se está tocando el piano, y piensa. Es la gran comilona. Pedro y se muere. La gran comilona. Hay otra película que se llama Peos lejanos, ¿no? ¿Cuál? No. Ah, no, que la está con él lejando. Bueno. Qué bien hacer. Sí. Recuperá uno el aire. Sí, está por salir mi mejor libro, a ver. Las aventuras de Don Artemidoro. Ah. Es mi mejor libro. La verdad. Lástima que no tengamos dinero, porque es una película del carajo. Está escrito como si fuera un guión. Va, dice, entra, sale, fude a negro. ¿Ves? Recién me tiré un pedito. Pero ese... No se notó. Fue un pedo acompañante. Porque... Yo no lo esperaba. No me gusta eso. El pedo, señores, está presente en todo acto vital. ¿No? A veces hay pedos cuando te echás un polvo. Alguno de los dos se tira un pedo. No podés parar de garchar a decir, el tira, sin pedo. Entonces, pasa desapercibido, ¿no? Se puede llamar pedo desapercibido. Los pedos que se tiran cuando está haciendo el amor. Que nadie va a preguntar. El pedo está presente en los actos más mínimos y más máximos de nuestra vida. En los partos también se producen, ¿no? ¿Qué? En los partos. ¿En los partos? Partos. Partos, sí. Haciendo fuerza. En los partos. Cuando se equivoca. Partos. Ahí, ahí. Haga fuerza. Partos. Ah, claro. Haga fuerza. Haga fuerza. Hay algunas que primero se cagan antes de tirar. Haga fuerza. Haga fuerza. No, el pedo acompaña todos los espacios de la vida. No se salgan ni las comidas. Porque a veces uno está comiendo y alguien se tira un pedo. ¿No? Esos pedos sordos que todos se miran uno al otro. Alguien se tira un pedo. Alguien se habrá tirado un pedo. Por aquí. Ay, la ceruta. ¿Cómo? Por aquí. Los eructos es un pedo subvertido. Subversivo. ¿Cuál? Eruptos. Eruptos. Sergio Chaparro. Un pedo bucal se llama. Bucal. Bucal. Sí. Sergio Chaparro dice, acá le dicen al borracho estás bien pedo. Ah, sí. Claro, claro. Aquí también. Y Santiago Alejandro dice, ¿qué será de la vida de los pedos en reunión? Esos peditos huérfanos que nadie reconoce ni se hace cargo. Pobres peditos. ¿Quién ha sido? Pedos huérfanos se llama eso. Pedo huérfano. Pedo huérfano. Nadie acepta ser el padre de esa criatura. Y Carlos Latorre dice, hay muchas clases de pedos incluso con fórmula de química. Dos pedos más K2 y amasados. ¿Qué sería el ser humano sin el pedo? Y amasados. ¿Qué sería? El ser humano sin el pedo. Sin el pedo perfecto es el cuerpo humano, el ser humano. ¿Ustedes se dieron cuenta? Qué perfección. Por eso dominó la naturaleza, por eso dominó los animales, ¿no? No sólo porque habla. ¿No? Los animales para para marcar el espacio me dan alrededor. El hombre se compra una casa. Fíjate vos qué distancia simbólica que hay. Menaza dice de los animales no hemos heredado la ferocidad. Nosotros hemos hecho feroces a los animales. De los animales hemos heredado la familia. Por lo tanto la familia es una estructura pre simbólica. andan para tener la familia. Los animales también se reunían en familia para para lo mismo que nosotros para procrear y mantener la especie y cuidar la especie. Bueno, cruz te tocó a la china. En la boca del coche. Sí. ¿Me avisas? Yo estoy todo vestido hasta hasta para no haberlo. Ok. Flover. Uy, tengo un calor ahora en este momento. y bueno. No, yo estoy muy contento de ser el que soy y de hacer lo que hago y enseñarle a la gente lo que le sé. ¿No? Porque no es fácil. No es fácil. Hay un verso que dice alguno de ustedes escribirán mi epitafio y ese verso es para mí insuperable. Estás desabrigada, cruz. Sí, voy a obligarme. Me gustaría hacer una maratón poética. Empezar a leer poesía a ver si podemos leer todos los libros cuántos días nos llevan. ¿Eh? Y si hacemos los trámites ganamos el Guinness. ¿Vos estás vestida? Totalmente. ¿Abrirada, no? ¿Qué? Me falta abrigo. ¿No, buscarlo? Despacito. No vayas corriendo, ¿eh? ¿Cómo ganas para ver? Hay un Guinness de poesía, de lectura de poesía seguida? Se puede crear. ¿Cómo? Cualquier cosa que es. Que batas, cualquier récord que batas. ¿Cómo? Que pregunta que pase ahí un record Guinness. Seguro que sí, pero que para todo hay un... O de lectura seguida habrá. No. ¿No hay? No, proponemos. Se propone y se... Puede ser, ¿eh? Eso que dijiste de la lectura seguida. A lo mejor, sí. Sí, porque yo escuché una vez que se dormía uno y el otro seguía leyendo. Uno iba a comer y el otro seguía leyendo. El Quijote lo leen así en dos días, me parece. ¿Cómo? Hay una fiesta en Alcalá de Henares que leen El Quijote todo seguido en dos días sin... Pero no para ni por la noche ni nada, me parece que lo leen todo seguido. Como el teatro, ¿no? En un teatro, sí. Además, muy poquito cada uno. Bueno, pues un teatro se queda en teatrilla. Unas páginas. Van políticos y todo así, a ver, me parece. Pero me parece que nos va a llevar más de dos días. Es impresionante, impresionante. El cuadernet se lo sacaron al final. ¿Qué? ¿Con las actividades? Lo vamos a sacar, sí, esta semana. Vale. Sí, hagamos en papel también, ¿eh? Para dejar por ahí, por... ¿no? Sí, en internet ya está. ¿Cómo? Que en internet ya salió la semana pasada y está en papel. ¿Qué buscas? ¿Una pituca? ¿Cómo? Sí, una pituca. Ahí está, yo la veo. ¿Dónde está? Ah, detrás del... ¿En el lleno? Sí, en el suelo, detrás del... De mi fío, ¿eh? Cerca de... Es una pituca, caballero, qué boludo. Pituca. Esa es una pituca, ¿eh? Los años no vienen solo, ¿viste? Yo estoy perdiendo capacidades. ¿Y capacidades? ¿Y ganas? Estoy perdiendo capacidades, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo que tomar un autobús, antes lo corría, ahora lo veo pasar, y digo, qué bien. Que bien que se va el coche. Qué bien que corre el autobús. Tengo flemas, ese es mi problema. Estoy tomando un autovacuno, a mi chico. La empecé a tomar hace 3 o 4 días. Vamos a ver. Dicen que la tenés que tomar mucho tiempo, pero que te cura de la flema. Si no, una autovacuna con una flema mía. Es interesante, ¿no? tardaron como 2 meses en hacerla, ¿eh? Hay una cosa que hace Olga que es para reconstituir células. ¿Con células madre? No, no, respira una cosa. exosomas. ¿Qué? Exosomas. 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 Yo no, yo no creo en esas cosas, ¿viste? Pero ella se da, está muy buena. Reconstituye la célula. Porque va al lugar donde hace falta, además. Vos lo tomás porque te duele la rodilla, pero si la rodilla está sana, no va a la rodilla, va al lugar donde produce el dolor de la rodilla. Pero es como la interpretación psicoanalítica. ¿Cómo? Es como la interpretación psicoanalítica, ¿no? Total. Total. Sí, o como la cirugía, ¿no? Que es este... Sacaron un programa de la marihuana que ella lo vio todo. Sí, está muy bien. ¿Cómo era que el cogollo... La diferencia entre la marihuana y el cáñamo, ¿no? Bien. Cáñamo. Que es una planta diferente que en España está permitido y la venta del cáñamo en los diferentes productos está permitido y la marihuana no. Sin embargo, en Estados Unidos está permitida la marihuana ya para uso recreativo desde hace cuatro años. Entonces sacaron todas las granjas de marihuana, tanto las legales, que hay legalizadas, como las clandestinas, que a pesar de ser... estar legalizado, hay un montón que son todavía clandestinas porque les debe convenir todo el mercado negro que hay. Desaparecieron 20 personas en las granjas. Sí. Y el tipo de la granja dice, mire, son 20 los que desaparecieron. Somos un millón que vivimos de esto. Sí. Un montón de españoles que están yendo a trabajar a California, a los bosques de California donde están las granjas de marihuana. Uno de los trabajos, ¿sabes cuál es? Sacar el cogollo y sacarle las hojas. Sí. Ah. Para que no molesten las hojas, cargar el cogollo. Yo conocía un tipo que iba ahí. Pues por lo visto muy peligroso porque son como... dice como el lejano este, la gente con armas que a veces no les pagan, a veces si se van de la lengua o tienen miedo, o sea, porque hay violencia, algunos han desaparecido, algunos trabajadores, hablaban de un español que no se había desaparecido, no se había. y entonces ese que trabajaba allí le decía ¿tú recomendarías a la gente que venga aquí a trabajar? Es que ganan una pasta, pueden ganar hasta 700 euros al día. Dice que lo que te venden en el herbolario, que yo lo fumo, dice que no es marihuana. No, eso es cáñamo, es CBD. Es cáñamo. Es cáñamo. ¿Qué tiene? ¿No tiene delirante? No, es el CBD, no tiene THC que es la sustancia psicotrópica. Pero entonces son cosas diferentes. Son cosas distintas y cada una tiene sus efectos también sobre la salud. Es que hay muchas especies de marihuana, son distintas marihuanas, unas tienen más THC y otras más CBD. Sí, la marihuana tiene los dos, CBD y THC. ¿Cómo? La marihuana tiene CBD y THC. Pero la marihuana que tiene THC te dice qué porcentaje tiene de THC porque hay especies que tienen un 10, otras tienen un 20, otras tienen un 80. Pero el cañamo no tiene THC. Tiene muy poquito pero tiene, tiene un 0,2%. ¿Quién es? Con las 593,98,484,2482. Lo dicen, en las cines de CBD que dicen... Vaya número. Te vemos bajo el cerimón de Ecuador. No he dado ninguna cita. De Ecuador, decían. Me cago en mierda. Es que como están en el centro están descentrados. ¿Cómo? Que como están en el centro, en el equinoccio, ¿no? Están descentrados. ¿No? No sé. ¿Cuántos están? Descentrados. Descentrados. Ah, pero fíjate lo que deben ganar porque dice que en una fábrica, salió en español, también está haciendo un súper multimillonario. Había encontrado un rinconcito ahí que era de marketing, o sea, de comercialización de marcas de marihuana allí en California. y decía que solamente en la fábrica que tenían, ¿y la fábrica? La fábrica que tienen para hacer la marihuana y hacen los porros y todo eso, gastan al día de electricidad 18.000 euros. Entonces comercializan la marihuana ya a... Cien corros por minuto. O sea, era una máquina con tubitos así, ponían la maría adentro y entonces la máquina se movía y en... Y eso porque en ese estado está permitido. En ese sí. No, pero está permitido en muchos estados de Estados Unidos, ¿eh? En muchos. Ah, sí? Pero cuando te hace... Salió en el mapa, sí, de dónde está permitida la maría y a Canadá, muchos de Estados Unidos y luego en Europa solamente en Ámsterdam, en los coffee shop y... Pero en ese... En Italia o Uruguay. Si fumás marihuana, además, no se te ocurre tomar cocaína ni loco, ni loco. Es totalmente contrario, al revés. Entonces, claro, es casi preventiva y además la están utilizando en muchos lugares contra el dolor. Eso es verdad. Yo tengo una teoría psíquica, ¿no? Que te saca del lugar, te duele. Te saca del lugar donde te duele y ya no te duele, ¿no? No es que ataca el dolor, sino que te quita del lugar. Pero también están hablando de que tiene componentes químicos que ayudan que el organismo humano evite que el virus del COVID no se instale. Total. 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 Con el virus, total. Yo les recomiendo a cada dos o tres familiares que tuvieron, yo les recomendé que fumaran marihuana y la verdad tuvieron síntomas muy leves. Muy leves. Es que es curativa, se mira años que es curativa, ¿viste? Dice que el cáñamo ha sido el cultivo humano que más extensión ha tenido en la tierra desde... No sé si ha sido el cáñamo. El cáñamo ha sido el cultivo humano que más extensión ha tenido en la tierra. De la tierra ocupada porque se hacían las velas de los barcos. La ropa de los militares. La ropa, sí. Las bolsas de la pichera para la cosecha. Venían de... Y luego el papel lo desplazó. ¿Cómo, cómo? El papel lo desplazó. El papel. En España hay granjas legales de cáñamo. Para eso, para uso de todas esas cosas y también comida y luego porque sacan las semillitas del cáñamo también y hacen cosas para comer y también para CBD. ¿También? Para sacar el CBD. También es legal. ¿También para...? Sacar, extraer el CBD y hacer las gotitas de CBD los productos. Viste, al final. De aquí vamos un poco atrasados. Yo creía que era un drogadicto y tomaba medicamentos desde los ocho años. Y para venderlo tuvieron que hacer un... Porque no... Tienen que poner... No permitido el uso humano, algo para consumo humano o algo así. Tienen que ponerlo para poder venderlo. Pero poniendo eso ya... Nosotros compramos en el hervorario pero ella dice que eso que compramos es cáñamo que no es marihuana. Claro. Pero sin embargo no te hace efecto. Pero te hace efecto. Pero hace un efecto... A mí me gusta. Sí, hace un efecto del CBD pero no del psicotrópico. No te... Para que psicotrópico yo estoy psicopotrizado. ¿Qué es ese efecto? ¿Qué es el efecto psicotrópico? Que te saca un poquito de la... Te altera los sentidos. Te altera los sentidos. Un poquito de la cobertación. Un segundito, ¿no? ¿Eh? Eso la marihuana lo hace. Te intoxica un poco los sentidos. La marihuana, la esquista. Un poquito. Depende de lo que le des. Lo otro no te produce efecto. Es el... La que no parió. Las fibras de caña vamos sustituyendo los materiales de construcción. Vos sabés eso lo que sería sería fantástico, ¿no? Sin el cemento y la mezcla esa que hacen. Ahí hacían así y probaban. Mira, mira intenta romperlo. No lo podía romper. ¿Y que ese es un video que hay para... Bueno, es un documental que pusieron en televisión hace tres días mostrando todo... Bueno, la verdad se metieron ahí en la granja se... Virginia, tú no eras la dueña del valle y eso. Claro. Vamos a poner un extensivo. Sí, claro. Vamos. Esto sabés lo que es y te la permiten. Ponemos focos ahí arriba y... Pero nos quedamos sin teatrilla. ¿Qué le dicen hasta el techo? ¿Cómo? Bueno, en la planta. En la selva. Nos compramos teatro de la plaza paña. Bueno, en eso lo compramos... A ver, cuida. Bueno. Tengo que ir a la niña. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Tengo que ir a la niña. Chau. Amén.